En torno a la desalientadora situación que ha generado el voraz incendio que afecta a la Amazonas desde hace ya varios días, que ha sido calificada por algunos sectores como una crisis internacional, cuestionamos al ambientalista Víctor Almanzar sobre las consecuencias mundiales de esta zona boscosa, considerada como el pulmón del planeta. Yo diría que de forma directa afecta al mundo, porque cuando uno habla de medio ambiente habla de una sola realidad, de un mismo entorno, la naturaleza es una sola, el planeta Tierra es uno solo y lo que le sucede a una parte le sucede a la totalidad. En el caso de la Amazonas esto es grave, porque nosotros estamos hablando de la mayor reserva biológica forestal del planeta Tierra. Se estima que la Amazonas tiene un 25% del continente. Imagínate que la selva Amazonas va acá en nueve países, porque parte de la Amazonas, la mayor parte está en Brasil, pero también alcanza Venezuela, Colombia, Surinam, la Guyana francesa, la Guyana también, Ecuador, Perú, etc. Estamos hablando de nueve países, nueve naciones. Estamos hablando de la reserva del capital genético más grande del planeta Tierra. Y ese incendio realmente es una amenaza, sobre todo en estos momentos que nosotros estamos viviendo, en una crisis ambiental, en una crisis planetaria. Y ese incendio que realmente, no es como aquí en República Dominicana, que esto es media isla, está en la selva Amazonas, en esa zona, en el continente. Hay años donde los incendios como esto, más la deforestación que se hace para ganadería y para conuquismo, se lleva una superficie casi igual a lo que es la República Dominicana. Entonces, un incendio como esto, es una amenaza porque se van perdiendo formas de vida que todavía no se conocen. La Amazonas, a pesar de que ha sido uno de los espacios naturales más estudiados, todavía es desconocida. La diversidad que hay ahí en la flora, como en la fauna, todavía es desconocida. Entonces, los incendios como esto, no solamente se llevan formas de vida que todavía la ciencia no conoce. Y también, yo diría que incrementa el problema del cambio climático, porque estamos hablando de la zona de secuestro de carbono más grande del planeta. Cuando hablo de secuestro de carbono, estoy hablando que ahí hay un sumidero de una de las sustancias que más contribuye al cambio climático, que es el dióxido de carbono. Entonces, los bosques secuestran o son sumideros de dióxido de carbono. Entonces, cuando estos incendios, disminuye la posibilidad de contrarrestar los problemas del cambio climático. NTN, Aris Mendil Antigua